Por el número de víctimas y los daños que dejó, el Frente Frío número 8 solo puede compararse con el huracán categoría 5 Gilberto, que en 1988 golpeó costas del país, aseguran los pescadores del puerto de Veracruz. A una semana del impacto del violento sistema frontal, los hombres dedicados al oficio de la pesca continúan con la cuantificación de afectaciones. A grandes rasgos, las pérdidas son millonarias. Tres lanchas tienen daños y una embarcación más quedó como pérdida total. Con tanta violencia y con tantos pescadores que no llegaron a tierra, bueno, unos lograron llegar con vida, ¿no? Pero te puedo decir que así como este norte que pasó, yo solamente he visto una marejada tan brutal y tan desastrosa como la del Gilberto hace treinta y tantos años. ¿Entonces no se ha visto algo así? No se veía un norte similar, no se veía una marejada así tan fuerte. En el llamado Muro de los Pescadores, estos hombres trabajan en la reparación de las lanchas. De vez en cuando salen a mar abierto para capturar algunos ejemplares de especies marinas. Si el norte lo dan por decir que dieran el norte para mañana, hoy saldríamos, que estuviera el tiempo bueno, ya mañana no salimos por lo mismo para no tener nada de nada. ¿Ustedes no quieren perder más vidas? No, ya no queremos perder nada de vidas y lo material, ¿dónde vamos a vivir? Estos experimentados hombres de mar saben que los daños materiales pueden resarcirse, pero las vidas humanas que se perdieron en alta mar, no. Para Isabel Pastrana Vázquez, presidente de la Federación de Sociedades Cooperativas de la Industria Pesquera Veracruzana, no es justo que a las tres víctimas del Frente Frío Número 8 se les califique como imprudentes. Por el contrario, asegura, son héroes que arriesgaron su vida con el fin de buscar el sustento para la familia. Nunca hayan dicho que fue una irresponsabilidad de parte de nosotros o exceso de confianza. Más que nada es la necesidad. Como héroes, para mí como héroes, porque se arriesgaron y perdieron la vida por sus familias y por llevar el sustento a la casa de cada uno de ellos. Un pescador de Veracruz y dos del municipio de Alvarado murieron el jueves de la semana pasada al quedar atrapados en medio de la tempestad. Carlos Navarrete, RTV, Más Noticias.